y bueno voy a pasar ya que hemos abarcado un poco este tema hacerte algunas preguntas que han dejado seguidores sueltas, vas bien de tiempo si vamos, un justito, un justito pero venga, hacemos una ronda rápida tú me vas avisando la primera es muy simple y es si crees que para perder grasa es más efectivo hacer un déficit constante o hacer un déficit más moderado o normocalórica y meter entre medias días sueltos de déficit agresivo en plan PSMF, dieta cetogénica o ayuno más prolongado el resultado es el mismo de hecho hay un estudio que compara eso de ADF, que es Alternative Day Fasting en el cual estaban periodos de 24 horas que solo consumían 300 calorías y otras que consumían pues más o menos su norma y lo compararon con un grupo que hacía déficit lineal y al fin y al cabo era exactamente lo mismo, o sea el mismo peso a los 6 meses al año y el mismo contorno de cintura a los 6 meses y al año en los dos grupos ¿qué nos viene a decir? pues que cuando el déficit calórico semanal es el mismo tú puedes jugar con el tema de los días puedes meter a lo mejor un día con un mayor déficit calórico y es algo que incluso utilizo muchas de mis clientas pues mira un día a la semana vamos a meter en una dieta de mil calorías sabemos que si estuviéramos todos los días con mil calorías habría problemas pero como es un periodo de 24 horas puntual el cuerpo es quien ni lo va a notar a nivel hormonal pues no viene bien porque a lo mejor dice pues mira Sergio si tienes razón porque a lo mejor el viernes me interesa incrementar un poco más mi aporte de calorías ¿qué pasa? que como el déficit semanal va a ser el mismo va a haber el mismo resultado claro y puede causar más adherencia en el sentido de que a lo mejor tú dices vale pues es que los jueves estoy trabajando desde las 8 de la mañana a las 9 de la noche y no tengo tiempo para comer pues puede venirme bien ese día me tengo un déficit un poco más grande porque además mi trabajo es sentado tampoco tengo mucha actividad y viene de puta madre hacerlo así y luego el resto de días comer más y me resulta mucho más fácil seguir la dieta vale la siguiente pregunta es si si crees que la grasa como macronutriente se almacena más fácilmente como grasa que los carbohidratos y si esto significa que deberíamos seguir dietas más bajas en grasa a ver una cosa es lo que pasa a nivel fisiológico y otra cosa es lo que pase a nivel digamos real ¿vale? ¿qué pasa? que la grasa es mucho más fácil almacenarse como grasa corporal que los carbohidratos ¿vale? ya solo por efectos termogénicos de que el de la dieta perdón el de la grasa dietética es un 2-3% el termo carbohidrato es un 10-12 observamos que los carbohidratos primero se tienen que almacenar como glucógeno eso tiene un gasto y luego el excedente se utiliza como fuente de energía y desplaza la utilización de ácido graso en el caso de ácido graso ¿vale? solo va a ser posible almacenarse como ácido graso o utilizarse como fuente de energía por lo tanto es mucho más fácil porque no hay un periodo en medio como el caso de los carbohidratos que pasa de glucógeno y ya luego si hay mucho excedente podría darse bien eso es sobre el papel es decir si tú pones a una persona y a otro grupo de personas con misma ingesta mismo exceso calórico uno de carbohidratos y otro de grasa este grupo va a almacenar más grasa el de la grasa pero observamos que las dietas bajas en carbohidratos son más saciantes ¿eso qué quiere decir? pues que si tú haces una dieta alta en grasa y alta en proteínas que suele ser normalmente la mezcla lo que va a hacer ver es que te va a costar mucho más llegar a ese exceso calórico por lo tanto aunque la grasa se almacene más fácil como grasa corporal en la práctica realmente va a ser más difícil llegar a ese excedente que el tema de los carbohidratos el problema es que también la gente considera carbohidratos galletas brownies y podemos observar que puede ser tubérculos arroz patata y cuando consumes 700 gramos de patata hervida digamos de que tú ya no quieres comer más en todo el día entonces va a depender también ya no solo de la distribución de macronutrientes sino también de la elección de los alimentos porque yo puedo poner crema de cacahuete en el otro grupo y seguramente pues haya mayor excedente calórico que si yo pongo otro grupo comparado con patata hervida por eso digo de que la gente cuando dice no la teoría de psico pero vamos a ver es que la teoría de psico es real pero es que luego hay un trasfondo detrás que nos estamos controlando y que eso también va a impactar en el balance calórico vale creo que queda claro que al final más que el macronutriente en sí lo que importa es la elección que hagas de alimentos que te vaya a llevar a comer menos y a que tu gasto calórico sea mayor en realidad y una pregunta muy parecida es con el tema de la fructosa que hay gente que comenta que también por la forma de metabolizarse puede ser más fácil de almacenar como grasa que otros tipos de hidratos de carbono ¿estás de acuerdo aquí? realmente sí a ver ten en cuenta que si lo comparamos con otros azúcares que se puedan almacenar como glucógeno tanto muscular como hepático la fructosa mayoritariamente casi todas se almacena en el hígado bien eso volvemos una vez más es un contexto en el que tú tengas mucha fructosa si para eso tienes que llenar primero esos depósitos de glucógeno hepático y ese excedente se va a transformar en triglicéridos que se almacenan y produzca hígado graso vale ahora vete tú a conseguir esa ingesta de fructosa a través del kiwi o a través de los arándanos o a través de la manzana la gente dice no es que la manzana tiene 12 gramos pero es que te tienes que mandar 25 manzanas al día para llegar a esa cantidad vale que pasa que muchos estudios que se observa ese efecto de la fructosa es pues en alimentos para diabéticos o incluso en ultraprocesados porque muchos alimentos ultraprocesados estadounidenses pues le ponían fructosa o sirope de fructosa entonces el contexto es totalmente diferente no es lo mismo una fruta que te va a costar mucho más llegar a esa cantidad de fructosa necesaria para que produzca hígado graso que en el caso de consumirte dos vasos de Coca-Cola en Estados Unidos que prácticamente ahí pues ya tienes casi la mitad vale creo que queda bastante claro que al final si es más fácil almacenarla pero claro como los alimentos de comida real que llevan fructosa es muy difícil consumir una cantidad excesiva pues en la realidad no es lo común y siguiente pregunta es sobre la dieta inversa crees que es necesario hacer bueno primero explico que es una dieta inversa por si hay alguien que no lo sepa es que cuando acaba de hacer un déficit calórico ha acabado con muy pocas calorías para perder grasa y si quieres volver a digamos normocalórica pues hay quien recomienda que subas las calorías sobre todo a base de hidratos de carbono muy poco a poco hasta allá lo que serían tus calorías tu normocalórica o tus calorías de mantenimiento entonces consideras que es necesario hacer esto después de una etapa de pérdida de grasa o basta con directamente llegar y consumir unas calorías en torno a tu normocalórica porque al final es algo que no conocemos exactamente yo creo que sería interesante hacer el tema de dieta inversa pero no con esa duración que proponen muchos casos es decir a lo mejor con un incremento de dos cuatro semanas es más que suficiente mucha gente dice no la dieta inversa tiene que ser cuatro meses pero ¿a dónde va? hijo mío si eso es una ingesta que va a ser un incremento cada dos semanas que tu cuerpo es que ni lo va a notar para llegar a esa duración entonces si es cierto de que te permite jugar un poco porque te va a prevenir que tú ganes grasa porque en muchos casos te dice vale mi nuevo por ejemplo mi nueva ingesta de mantenimiento es esta a lo mejor la estás sobreestimando y cuando tú te metas en esa ingesta hay un ejercicio calórico que se va a almacenar como grasa porque tu cuerpo está deseando recuperar esa grasa entonces mucho más viables el tú ir incrementando de forma consecutiva cada semana hasta ver que hay un momento en el cual tu peso se mantiene porque si es cierto que la primera semana va a ganar glucógeno agua incluso puede ganar un poquito de grasa pero llega un punto en el cual tu reserva de glucógeno ya está más o menos constante tu agua corporal es más o menos constante y ese peso se va a mantener a no ser que empiece a ganar grasa entonces cuando llegue a ese punto tú ya sabes que estás en tu nuevo normo y ya puedes jugar con eso a lo mejor tú dices pues mira mantengo mi normo dos o tres semanas voy ganando otra vez rendimiento y luego me meto en exceso para ganar masa muscular claro y además de restablecer los niveles hormonales que como ya hemos visto te iban a llevar a comer de más sí o sí al final y lo restablecemos cuanto antes mejor entonces si te tiras durante meses haciendo la dieta inversa es mucho más probable que haya atracones claro escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar escucha como suena no 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 no